38 ediciones ya y fiesta de interés turístico regional. No queríamos hacerlo sin rendir homenaje a aquellas personas que han trabajado tanto por Guijuelo. Y esas personas sois vosotros. Gracias a ese trabajo y sacrificio, Guijuelo hoy es lo que es. Gracias. No les miento, he estado... ya lleva uno muchos discursos encima y siempre el día que se inauguran las matanzas es un día especial. Siempre un día que viene un amigo de Guijuelo, de Pregonero, un periodista que lleva luchando por Guijuelo muchísimo tiempo y dándonos voz y dándonos visibilidad a lo largo de toda la comunidad, pues especial como Luis Falcón. Pero lo realmente que hace especial este año, aparte de inaugurar las matanzas por supuesto, es ¿qué le va a decir un chaval como yo a nuestros industriales? ¿Qué le va a decir un chaval como yo a nuestros mayores de 75 años? Le he dado muchísimas vueltas a este discurso y lo que he decidido decirles y es aportarles todo mi cariño. Guijuelo es lo que es hoy. Gracias a ustedes. Me he criado con muchos de ustedes. A los brazos de Miguel Martín, con los consejos de Andrés, Santos Carrasco en los últimos años su... siempre su palabra y su mano amable ha sido importantísima para mí. Desde que soy alcalde he sentido su cariño, especialmente en nuestros industriales mayores, muchos de ellos aquí presentes. Y somos conscientes de... Disculpen. Somos conscientes, soy consciente de que lo que es Rijuelo hoy es gracias a ustedes, de lo que se va a construir a partir de mañana gracias a ustedes. Son ustedes, soy vosotros, nuestro ejemplo, nuestra industria, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Espero que el homenaje, el pequeño homenaje que desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Turismo, desde todo el Ayuntamiento y todas las personas de mi pueblo como representante, os haga sentir bien, os haga sentir realmente lo que sois, que es referente de nuestro municipio, referente de nuestra provincia, de nuestra comunidad y de nuestro país. Aquí estáis 40 personas mayores de 75 años, 40 industriales, que habéis creído en un municipio, que habéis creído en una manera de hacer las cosas y de corazón, de todo corazón, espero que hoy sea un día especial, que lo recordéis para siempre, vosotros, vuestras familias y sin más temas políticos ni protocolos, de corazón, gracias. Gracias por estar aquí, por representar a nuestro municipio mejor que nadie, a nuestro jamón por bandera, a nuestro producto por bandera. Y ustedes son los que han hecho Guijuelo, ustedes los que han posibilitado esta prosperidad que tiene Guijuelo y este futuro que tiene Guijuelo. Así que de todo corazón, nos sigo. La que me falta, que desde albregón en condiciones. La 38, matanza típica de Guijuelo, que aunque ya está considerada como fiesta de interés turístico regional, es hora de que también tenga el sello de interés turístico nacional. por algo muy simple, porque es la primera y también la pionera en este tipo de eventos. ¡Aplausos! 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 A instancia del señor Santos, que lo pidió en su pregón de las fiestas, se va a hacer una estatua en 2024 en homenaje al industrial, a la mujer industrial, al trabajador y a la mujer trabajadora en Guijuelo. Se va a poner en el lugar céntrico y espero que sea de su agrado y que quede para siempre el homenaje a nuestros hombres industriales, mujeres industriales, mujer trabajadora y hombre trabajador. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!